En horas de la tarde de este viernes, en el interior de un inmueble marcado con el numeral 8-13, ubicado en la 28 avenida Finca El Naranjo, zona 4 de Misco, localizaron el cadáver de una persona de 38 años aproximadamente, quien según indicaron vecinos, estaba trabajando en la excavación de un pozo artesanal. Una persona, quien dijo estaba trabajando con el hoy fallecido, narró que a las 9 de la mañana iniciaron con los trabajos. La víctima bajó con un cable de metal a eso de la 1 de la tarde, notaron que la persona no daba señales de respuesta ni aviso para extraer la tierra. Al ver dentro del pozo, notaron que se estaba ahogando, momento en el que dieron aviso a las autoridades. A la llegada de los socorristas, notaron que ya no respondía y se cree que la causa de la muerte fue por asfixia por acumulación de gases tóxicos. El cadáver fue rescatado y llevado a la morgue del INESIF para los trámites de ley y se espera que sea identificado por algún familiar.